Era una decisión que estábamos esperando de la justicia, lamentablemente los hechos que ocurrieron de alguna manera ponen en tela de juicio a toda la Junta Departamental, porque lamentablemente ya hace algunos meses que lo que se viene hablando es de esta mancha que esta tragedia ocasionó. Y bueno, en este momento el curuchet sigue siendo edil todavía, él no presentó renuncia y ahora lo que corresponde es que la justicia oficia primero a la Corte Electoral, porque él tiene un cargo electivo, fue electo por voto popular y también a la Junta Departamental. Desde el Frente Amplio se habían hecho algunos planteos previos de poder iniciar juicio político, que me parece que es lo que correspondía. Desde la bancada oficialista lo que se solicitó fue esperar el fallo definitivo de la justicia, que fue lo que ocurrió en las últimas horas. Y entiendo que a partir de ahora sí, en los próximos días habrá un inicio de juicio político y finalmente el Senado será el que se expedirá, pero bueno, no hay mucho para debatir al respecto. ¿Él debería denunciar, renunciar a la bancada? Y eso lo debería haber hecho en el primer momento, porque más allá de finalmente cuál es la decisión de la justicia y la pena que le iba a tocar, me parece que los hechos eran de suficiente gravedad como para dejar a un lado el cargo de representación que él tenía, pero bueno, son decisiones personales que eso le ocupa personalmente a él. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio sobre el juicio político? Y bueno, nosotros de un primer momento lo planteamos, me parece que corresponde, hay otros antecedentes que tienen que ver con otras acciones que la justicia ha tenido con otros ediles, lamentablemente. Esto estamos hablando de dos fallecidos y es una tragedia aún mayor, pero hay un grado de culpabilidad lógico de él que me parece que meritaba ya hace rato la presentación de la renuncia. ¿Hay acompañamiento del Partido Nacional en la Junta? Y bueno, quiero creer que sí, que me parece que el Partido Nacional también en este caso va a querer de alguna manera terminar este tema, porque bueno, creo que patearla para adelante no fue una buena decisión, si bien lógicamente los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos, eso es así, pero me parece que hubiera sido acorde dar una señal en el momento de que ante hechos como este, repudiable por toda la sociedad, deberíamos haber actuado con otra celeridad.